Ya había enseñado este requinto nomás que lo hice en inglés, ahora en español. Un ejemplo primero, como siempre, sin pieza ya. A ver, otra vez. Hermoso cariño. Ok, ahora estamos en la sexta, en el sexto traste. Un, dos, tres, cuatro, cinco. El primer dedo está en el sexto traste, en la segunda cuerda. ¿Recuerdan que me refiero a las cuerdas? La de arriba es la sexta, la que sigue es la quinta, cuarta, tercera, segunda y la primera. Entonces estamos en la segunda cuerda, en el sexto traste, con el primer dedo y con el segundo, en el séptimo traste, en la cuarta cuerda. Esos dos. Y toquenlos, así, así empieza el requinto. Los dos, al mismo tiempo. Así empieza el requinto. Ahora, después de esos, vas a mover el segundo dedo, al quinto traste, quitan el primer dedo, agregan el tercer dedo, en el quinto traste también, pero en la segunda cuerda. Entonces, el movimiento es así, desde el principio, quiten el primer dedo, mueven el segundo dedo, al quinto traste, y ponen el tercer dedo en la segunda cuerda, donde debería estar el primer dedo, pero no está. Entonces, es así, y luego se mueven al tercer traste. Así irá. Ahora, se regresan al inicio, donde estaban, con el primer dedo, y el segundo dedo, el segundo dedo en el séptimo traste, y el primer dedo en el sexto traste. Ahí, donde estaban, donde empezaron. Entonces, se escucha así irá. Y luego, una por una. Empezando con la cuarta, y luego la segunda. Otra vez. Practíquenlo. Y sigue el requinto, así. O se repite eso, lo que acabamos de tocar. Se regresan al inicio, y le van a hacer así. Es, estamos utilizando, este, ahí donde están, ¿verdad? El inicio, y el segundo que les enseñé. Cuando se mueven al quinto traste, y cuando agregan al tercer dedo. Esos dos, esas dos posiciones. Así. Un, dos, tres, cuatro, cinco. Así irá. Atrás. Entonces, ahora en total tenemos... Y sigue el requinto. Y desde ahí, es... Ahí donde están, en el quinto traste. Se mueven los dos dedos al tercer traste. Así irá. Otra vez. Y luego... Se mueven, quiten el segundo, el tercer dedo. Y pon, y mueven el segundo dedo al segundo traste. Este... Y ponen el primer dedo en la segunda cuerda, en el primer traste. Este, este, si notan, nomás estamos utilizando esas dos cuerdas. La cuarta y la segunda. Ahora, otra vez de nuevo. Este, desde el quinto traste, con el segundo y el tercer dedo. Tercer traste. Quiten, quiten el tercer dedo. Mueven el segundo dedo y ponen el dedo, el primer dedo. Se va a escuchar así. Y toquen otra vez. Se va a escuchar así. Le van a resbalar desde ahí. Y cuando lo están resbalando, quiten el primer dedo. Y porque estamos en el tercer traste, y van a poner el tercer dedo ahí en la segunda cuerda. Así irá. Se va a escuchar así. Se va a escuchar así. Otra vez. Y si se fijan bien, estamos usando cuatro posiciones nada más. Nomás que lo estamos tocando en diferentes órdenes. La primera, el primer posición es ahí. Cuando empiezan a tocar. Déjaselos toco otra vez, irá. A ver si se fijan bien. Entonces, los cuatro son aquí, el inicio. Cinco, seis. Seis, siete, sexto y séptimo traste. Y aquí, estos dos dedos en el quinto traste. Y acá, estos dos dedos en el tercer traste. Y aquí, con estos dos dedos, aquí en el primer traste y aquí en el segundo traste. Esas cuatro posiciones nada más. Entonces, déjaselos toco otra vez. Recuerden, con el resbalo están quitando, van a quitar el primer dedo. Y agregan el tercer dedo, aquí en la segunda cuerda. Y sigue el re quinto, empezando aquí. Así. Se toca dos veces, ahí donde estás, en el tercer traste. Se mueven a esta posición. Mira. Quiten los dedos. Toquen esas dos cuerdas. Y otra vez, un resbalo. Desde esta posición, a esta posición, en el tercer traste. Entonces, se escucha así, irá. Quiten los dedos. Entonces, esas dos partes se escuchan así, irá. Y otra vez. Otra vez. Otra vez. Otra vez. Ok. En total tenemos... Aquí. Ahora, después de esta parte. Ahora se mueven al quinto traste. Ahí, esa posición. Una vez. Y se rezan aquí, al sexto y séptimo traste. Esta posición. Sexto, séptimo, traste. Y bajan, bajan, nomás. Y uno por uno. Todos los posiciones. Así irá. Este... La última... Tóquenlo mejor al mismo tiempo. Las dos cuerdas. Al mismo tiempo, irá. Luego empiezan a tocar do. Otra vez esa parte, irá. Empezando aquí, irá. Irá. Otra vez esa parte, irá. Pero más o menos rápido, irá. Y ese es el requinto. Espero que lo aprendan. Y practiquen. No se preocupen, ¿ok? No. No. No.